Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 79 y en esta ocasión vamos a hablar con la señorita cafetera, con Luz Martínez. Ella tiene bastantito tiempo que la ubico y que la conozco y que me conoce, aunque sea un poquito, aunque sea de lejitos. Gracias a Guadalupe Cardoso que también tiene su episodio y le mandamos un saludo y un fuerte abrazo de parte de ambos, de Luz y mío. Y nada, tenía muchísimas ganas de platicar con ella, pero dejé pasar algunos episodios para empaparme un poquito más del contexto y todo eso. A pesar de que ya esté por ahí, pero bueno, nos gusta darle vueltas al asunto. Luz, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, con mucho calor aquí en Tuxla. Y muy bien, muy bien. Muchas gracias. Perfectísimo. Bueno, Luz, tu episodio va a ser un poquito diferente porque hay bastantita información de ti, de tu trayectoria, de tus inicios. Entonces, es mejor invitar a la bandera a que vea todos esos episodios también. Y aquí pues vamos a tratar de hacerte algunas preguntas que igual desde que te conocí, pues no sabes. O sea, ya han pasado yo creo que cuatro, cinco, entre cinco y seis años. Entonces, conocí este caleidoscopio cuando tenías una galería en la Tercera Poniente, me parece, o Tercera Oriente, algo así. Era Cuarta, no, Quinta Poniente, ¿no? Exacto, ándale. Ándale, perfecto. Sabía que era de lado, este, Poniente, pero no sabía, este, en cuál, 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 cuál número impar era. Este, entonces, desde ese momento tenía muchísimas dudas y decía, guau, no manches, este, con que así son las galerías acá en Chiapas. Este, y entonces, pues era, era, era cuestión de estar conociendo, este, el contexto y de empaparme de todas las cosas que habían en la ciudad. Este, y parte de ello, pues fue, fue, fue tu proyecto, fue caleidoscopio y es cosa que, que has ido llevando a lo largo de, del tiempo, ¿no? Este, en ese, en ese momento, en este momento me gustaría preguntarte cómo es que decides emprender esa aventura. Sí, pues, mira, cuando estudiaba artes visuales, porque estudié artes visuales, en un lugar que se llama Unicach, estudié artes, y este, bueno, pues era común que buscásemos con los compañeros y compañeras lugares para exponer, ¿no? En ese tiempo, la verdad es que era un lugar bastante digno, el Centro Cultural Jaime Sabines, este, lo sigue siendo con sus detalles, pero, pues era un lugar muy, muy hermoso, ¿no? Y era así como que la ilusión, así de, de las compañeras y compañeras como exhibir ahí, ¿no? Pero fíjate que cuando, cuando yo llego, precisamente, ahí va la luz con su, con mi carpeta, o sea, en papel, ¿no? Y mis fotos, ¿no? Porque, pues, no sabía yo qué, cómo era, y este, y ahí voy. Y, 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 pues, me dice, no, no, pues, no hay lugar hasta dos mil, no sé, como dos años después, creo, y yo así como que bien triste, ¿no? Y, pues, caigo en cuenta, caemos en cuenta con otros compañeros que era la dinámica de todos, ¿no? O sea, querías exhibir algo, o estaba Casa de Cultura, o te ibas a San Cristóbal. Sí, podías ir a San Cristóbal, ¿no? Y, bueno, entonces, eh, nos surge la idea, eh, éramos seis personas, sí, seis personas, este, de abrir como un espacio, ¿no? Pero, pues, ahí quedó, así como al aire. Posteriormente, este, eh, nos juntamos los seis, eh, rentamos la primer casa que está en la sexta poniente, por el barrio de San Pascualito. Por ahí estaba el calidoscopio, pero en los primeros años, y este, pero, bueno, el proyecto se va de punto, porque, pues, mis compañeros tenían que, ya, plazas, ¿no? Así como fuera el estado, y tenían sus mismos proyectos, ¿no? Proyectos personales, y, este, y bien lindos. Pero, entonces, eh, me quedo con el espacio, vamos, me quedo en el lugar, dando talleres. La verdad es que, eh, pues, me funciona, ¿no? Dar talleres de artes plásticas, y, y, pues, yo tenía como alumnitos, y yo dije, no, pues, no voy a cerrar. Y, este, y me comentaban algunas personas, eh, personas que yo admiraba, o admiro, que no era una buena idea poner una galería en Tuxtla, porque se tiene la idea de que al tuxtleco y a la tuxtleca no le gusta el arte, ¿no? Como que no va a los lugares, ¿no? No va a los espacios. Siempre dice, es que somos los mismos, y no sé qué. Y yo decía, o sea, sí, pero, y entonces, ¿cómo? O sea, ¿cuándo? Alguien tiene que empezar a formar público, que era, pues, nuestra intención. Y, bueno, con mi pareja, que es Juan Betanzos, él es diseñador gráfico, dijimos, este, pues, va. Va y tenemos que hacer una agenda, una agenda de exposiciones. Espérate, y ahí voy yo, ¿no? Pues, con, con los que conocía, ¿no? Con mis compañeros y compañeras, y, oye, ¿no quieres exponer? Mira, tengo un espacio, y es una casita en el centro. Nadie, pues, no me hacían caso. No confiaban en el proyecto. Sí, yo creo que porque, por lo mismo, ¿no? Esto que decían, güey, o sea, no van al Jaime, van a ir a una casita en el centro. Y, este, yo decía, no, sí, lo hagamos. En fin, para no hacerte la larga, fueron, fueron pocos los compañeros y compañeras del Estado que me aceptaron invitación. Yo creo que al inicio, tal vez, eran como unos cuatro creadores, tal vez. Y, y los demás como que me daban largas. Y era entendible, ¿no? Y, además, ya tenían como compromisos en San Cristóbal. Y, este, bueno, otras partes. Y, y, bueno, resulta ser que empiezo a invitar a gente fuera del Estado y, para nuestra sorpresa, con Juan, la gente interesadísima en venir a Chiapas. Y decían, no, pues, es que yo, yo digo sur de México, digo Oaxaca o Veracruz, ¿no? Que es donde hay como más, tiene más tradición las actividades culturales de este medio, ¿no? De este rubro. Y, bueno, teníamos gente de Puebla, de Monterrey, de Ciudad de México, de Italia. Y, bueno, el chiste es de que yo, de un día, bueno, no fue un día a otro. Pero fue muy rápido el hecho de ya tener una agenda llena, ¿no? Y, pues, esto me servía a mí. Aprendimos muchísimo ese año porque, pues, teníamos que lidiar con las vicisitudes, ¿no? De tener una galería en Tuxla y, aparte, traer a gente de fuera, ¿no? El objetivo siempre fue, parece redundante, pero sí enriquecer la escena de mi Estado, ¿no? Sí que se vieran los lenguajes. Y yo no quitaba el dedo del renglón de que fuese en Tuxla. Es como mi empecinamiento, ¿no? Muchísimas veces creo que nos ofrecieron irnos a otra ciudad como tan bonito como Itán, ¿no? O el mismo San Cristóbal. Pero la verdad es que yo decía, no, tiene que quedarse este proyecto acá porque yo sé que al Tuxleco y a la Tuxleca le gusta el arte. Sí le gusta, si se entera. Pero, bueno, fue lidiar con muchas cosas que ya fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Con cómo promocionarnos, cómo consolidarlos y ofertarle al público algo de calidad. Oye, sí, qué padre, ¿eh? En realidad, sí, se agradece todo eso que has ido haciendo porque en realidad, pues, como dices, ¿no? Que necesitaban o se necesita gente que empiece a marcar ciertos caminos, no porque esos sean los que hayan que seguir, sino precisamente porque son los que ellos caminaron, ¿no? Este, para llegar a cierto punto, ¿no? Y de alguna manera, pues, son ciertos paritos, ciertos avisos, ¿no? Ciertas señales que ya se van poniendo en algún lugar para que alguien, pues, no se pierda de alguna manera, ¿no? O pueda, este, aprovechar las ventajas o los lugares en donde alguien estuvo. Y en ese sentido, pues, comentabas muchísimas cosas, este, de Bote Pronto, este, se me viene todo eso que decías, ¿no? Empezaste con esa cuestión de que te quedaste y empezaste a dar talleres y luego empezaste a abrir el espacio a artistas locales y de otros lugares. Y, pues, también tú tienes que crear, ¿no? Este, de alguna manera, este, ¿cómo fuiste? ¿Cómo han sido formando todos esos caminos y cómo los has ido organizando o sincronizando o adaptando, no? Sí, híjole, este, aparte de la responsabilidad, que es tener piezas de otros artistas, de otros creadores y creadoras, este, pues, me daba, me picaba la mano, ¿no? Porque, pues, yo quería también pintar o, o, siempre que llegaba alguien de fuera, o inclusive de los de acá, ¿no? Y yo, ¿y cómo hiciste esta cosita de aquí, no? Y, y yo quería como hacerlo, pero en realidad, bueno, soy mamá. Te inspiraba. Y, ándale, sí, yo era así como que, ay, yo quiero. Y yo veía mis alumnos pintar y ahí llegaban las muestras, ¿no? Y yo, ajá, ¿qué horas? Pero, eh, tuve que, que delegar, digamos, ¿no? Porque luego todo, sí, soy de que yo todo lo quiero hacer con mi mano, ¿no? Con mi dedo quiero hacer todo. Y, no, este, pues, la ventaja de, yo creo, trabajar con mi pareja fue que, pues, él también se daba cuenta, ¿no? Y me decía que, que todo a su tiempo y delegando, ¿no? Ahora te toca a ti, ahora a mí y así, ¿no? Y si hubieron periodos largos, fíjate, en las que dibujaba y pintaba, pero para mí no, no exponía. O sea, me dediquaba como por completo a meses enteros, este, a caleidoscopio. Y yo, no, pues, nunca dejé, jamás dejé de dibujar y de pintar, jamás, jamás. Pero, sí, lo hacía nada más como para que, por placer, digamos, para llenarme. Pero dejé un tiempo a un lado como la Luz Martínez, este, creadora, la profesional, ¿no? O sea, no, yo no, durante mucho tiempo no, no tenía una serie y así. Pero, de pronto, este, los mismos compañeros y maestros que alguna vez sigo, bueno, y sigo frecuentando a muchos, me decían, oye, pero aquí tienes un montón de trabajo, me decían, ¿no? Porque yo llegaba y, este, aprovechaba, ¿no? Algún tiempo para mostrarle lo que seguía haciendo, ¿no? Mis bitácoras, ¿no? Y, este, me decían, no, 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 este, ya que hay como tres series completas, ¿no? Tienes que mostrarlas algún día. Y, y, y así, entre una cosa y otra, eh, de pronto nosotros empezamos a colaborar también con la Fundación Fernando Castañón Gamboa, el promocionado de la ciudad de Tuzla, y, este, y, pues, ahí estaba en la sala, ¿no? Y el espacio, y me decían, oye, pues, tienes que hacer tú también una, una muestra. O sea, tanto del trabajo como de tallerista de artes plásticas, como tu trabajo de, de ilustración, ¿no? Y, pues, fue ahí que, que me animé. Ahora sí que las, las oportunidades se fueron dando a sus tiempos, y, este, pero no, no, sí, alguna vez estuve muy triste porque, pues, no mostraba yo nada de lo mío, ¿no? Pero, pues, sí, se dio todo su tiempo. Oye, qué genial, este, el camino por el que andas, porque es bien diverso, y, a pesar de eso, eh, has encontrado un hueco para cada cosa. Este, bueno, un espacio, un espacio para, para hacer cada cosa, ¿no? Y, 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 y esto, y esto te lo digo en un sentido completo, ¿no? O sea, tu vida personal, tu vida artística, este, las necesidades que, que pueda surgir en el camino, ¿no? Para los proyectos, para tu vida, para tu salud, etcétera, ¿no? Este, salen, este, muchísimas cosas. Y lo que he visto, por ejemplo, es que a pesar de que, eh, la galería no se encuentra en un mismo lugar, y que ha ido cambiando de espacios, y que se ha ido adaptando, este, continúa, ¿no? Es el proyecto que, que a pesar de todo, este, ahí anda, este, cargando Luz Martínez, ¿no? Este, o bueno, llevando, llevando consigo misma, ¿no? Este, y me parece muy, muy padrísimo. De todo esto, por ejemplo, ¿qué, qué podrías decir como experiencia, como galerista en Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué, qué, cómo es ese camino? Que la misma ciudad, eh, eh, la misma ciudad te va dictando, ¿sabes? Te va diciendo como, eh, ahora hazlo de manera itinerante, ahora, pues, tienes tiempo de consolidarlo en un solo espacio. Mira, hemos tenido, en físico, tres espacios contando el actual, ¿no? Uno estuvo en la Sexta Poniente, otro en la Quinta Poniente, y, este, y bueno, ahorita que estamos, eh, con, en conjunto, con una familia feliz viviendo en una casa muy grande, con, eh, el Café Urbano, y con el Jardín Florestería Regional, que nos topamos, eh, cuando todos colaborábamos y vivíamos muy felices en el edificio del museo de la ciudad. O sea, pero ¿sabes eso? Creo que sabemos, eh, y justo lo platicábamos con, con mi pareja, con mi esposo, con Juan, que Calidoscopio no es la casa de la Sexta Poniente. Es más, Calidoscopio ni siquiera es Luz y Juan. Calidoscopio es un proyecto que, este, se gestó, eh, yo creo que el, el principal objetivo es formar público, y con formar no me refiero a una cuestión de, de, de enseñar, ¿no? De que hay el arte, no, no. Formarlo, que, que sepa las personas a nuestro alrededor, de nuestra comunidad, que ahí está, que hay una oportunidad más, este, muchas veces, fíjate, me, me, nos topamos con el público que, que nos dice, bueno, pero es que yo sé que si, si, y por ejemplo, las personas que, que han comprado piezas que se exhiben en Calidoscopio, nos dicen, oye, yo, yo no voy, o sea, ni sábado, ni viernes, ni jueves, no tengo tiempo, puede ir un domingo, puede ir un domingo en la mañana, este, nosotros, claro, y llegamos y lo abrimos, ¿no? Y miren las piezas, ¿sabes? Tener esta, eh, practicidad, este, eh, ser dueños de nuestro horario, y no estar como, con la burocracia, ¿no? Que, desgraciadamente, tienes, quieres ir a un museo, este, no sé, un, un domingo en la tarde, y ya están cerrados, ¿no? Y no abrieron. O el lunes, usualmente. O el lunes, sí. El lunes siempre lo cierro. Y, bueno, y sí nos da como, el tener el espacio, como esta facilidad, ¿no? O lo que te decía, ¿no? Cuando, cuando fue lo de la pandemia, inclusive teníamos, este, actividades virtuales. Y yo decía, es que no, no, no importa. La vida, la galaxia en general, te va dictando cómo llevar el trabajo. Y el creador y la creadora se tiene que acostumbrar, y tiene que mediar con lo que está a su alrededor, este, aunque sea hostil, o que sea bondadoso el espacio, te tienes que acostumbrar, ¿no? A las nuevas formas de hacer las cosas. Yo, la verdad, le tenía muchísimo miedo a todo esto, al, al micrófono, y así, ¿no? Y a estar en redes. O sea, me daba pánico, ¿no? Pero, justo en pandemia, pues, ¿qué hago? Pues, yo daba clases de dibujo y pintura, y siempre lo he dado, ¿no? Y, entonces, pues, me armé de valor y le dije a mis alumnos, oigan, ¿quieren regresar? Y todo, sí, sí, sí. Y, pues, lo podíamos salir, porque pandemia. Entonces, empecé a dar como el taller de manera virtual, y yo decía, claro, también. O sea, estos proyectos de creación es eso, ¿no? Es buscar lugares nuevos, espacios nuevos, ya sea virtual o físico. Y yo creo que es una situación que le ha pasado a calidoscopio desde su inicio, ¿no? Se camuflajea con su ambiente, ¿no? Bueno, nos toca en esta casa, y ahora aquí, y ahorita que estamos compartiendo espacio con esos proyectos maravillosos, que de verdad ellos nos han fortalecido muchísimo, el café urbano y el jardín, porque tenemos como bien en claro los objetivos de cada proyecto, y eso es bien padrísimo, ¿no? Que la vida te vaya, te vaya madurando la idea. Sí, perfecto. Fíjate que es bien interesante, porque mientras estabas compartiendo esto último, de que los proyectos pues tienen que ir mutando de alguna manera, ¿no? Todo va cambiando con el tiempo y así mismo con los proyectos. Pero iba pensando que así como calidoscopio, pues estaba este espacio que también tiene como galería, telarteatro, el artwork, la casa museo, y de repente habían demasiados lugares y que una fue el terremoto, luego fue la pandemia y empezó a aniquilar a muchos espacios, ¿no? Y a mutarlos al final de cuentas. Y dentro de los sobrevivientes pues está el proyecto de calidoscopio, ¿no? Y que me parece muy genial. Y así como dices, ¿no? Pues si hay pandemia y yo tengo la necesidad de dar talleres y los niños con los que yo trabajo, las infancias con las que trabajo tienen la misma necesidad, pues hay que crear la manera de conectar, de hacer el puente, ¿no? Entre esa necesidad y la solución, ¿no? Que es el taller al final de cuentas. Y me surge la duda de preguntarte esto que decías sobre los objetivos, ¿no? ¿Cómo estos espacios, a pesar de que han ido cambiando, no solamente físicamente en cuestiones de la ubicación o de las actividades a las que se dedica este caleidoscopio, ¿cómo ha ido trazándose la ruta, no? O sea, esto para los talleres, esto para la galería, esto para mi trabajo artístico, ¿cómo ha sido trabajando todos esos objetivos? Yo sé que van cambiando con el tiempo, pero digamos, ¿cómo sabes en qué momento tiene que cambiar, no? Porque tú ya tienes una trayectoria súper amplia y una experiencia súper contadísima, ¿no? Y yo que te tengo en Facebook, pues sé todo lo que te pasa y definitivamente es toda una aventura, ¿no? Y además siento que cuentas con una intuición muy chévere y sabes por dónde caminar. Es que, fíjate que, no te conté, pero esa vez que yo fui a pedir espacio al Jaime Sabiris, cuando estaba yo en la escuela, ¿no? Yo terminé llorando. Yo recuerdo, pero tengo un punto por mi llanto. Yo cuando salgo, no voy a decir no, pero salgo y yo terminé llorando por la manera en cómo me trataron. Que yo decía, bueno, que alguien me explique cómo quieren que uno se presente. ¿Sabes? Hay muchos detalles que tal vez los creadores y creadoras nos enfrentamos y resulta que no nos resuelven en la marcha, no nos resuelve la experiencia de eso, ¿no? Pero voy a que cada que trato con algún creador, creadora, para mí es muy importante escucharlo y tratando de la manera, de la forma más digna que yo pueda, ¿no? Yo tengo un problema con, con este, con, sabes, con el dinero, te explico, porque a mí no me parece correcto que instancias oficiales, lo voy a decir así porque no hay otra forma de decirlo, le cobren a los creadores por presentar sus trabajos, por, este, sabes, aparte de que te haces el, que haces el sacrificio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ponte. Este, de tener como, no sé, un pintor, ¿no? Una pintora, todos los bastidores, toda la obra lista, vas a pagar el traslado, este, algunos gastan en su publicidad, este, te gastas en ver qué, le das qué galleta, le das a ver que llegue tu expo. Encima de eso tienes que lidiar con la ignorancia de muchos, de muchas personas que son titulares de alguna instancia de gobierno dedicada a la cultura, y, y es, es difícil, en fin, ese sentimiento de, de solidaridad y de, de compromiso, lo traslado a, a cadereoscopio, pero entonces también lo traslado a mi vida diaria, ¿no? Digo, mi hija debe tener un lugar, tiene un lugar más importante, ¿no?, en mi vida, y entonces está la mamá y está la creadora, ¿no? Este, está la luz, la luz pintora que tiene la necesidad de hacerlo y este, y poco a poco va madurando su lenguaje, ¿no? Y aparte está la luz tuxtleca creadora que empatiza con, con, con los nuevos idiomas que hay, con las nuevas generaciones de, de personas, ¿no? Y, y entonces, de verdad es, yo creo que es, no me lo habían preguntado, pero es, es un compromiso 24-7 con todo. Sí, sí soy de, de tener un, un cuadernito. Antes compraba yo mis agendas súper bonitas, pero no, no me sirven eso, porque luego ahí andan anotando en todas partes, pues yo mejor tengo cuadernos y cuadernos, ¿no? Y porque ahí puedo escribir y hacer lo que quiero. Y, pero sí, sí soy de, de como, bueno, este mes y agendar, ¿no? Es decir, de enero a septiembre, tenemos estos y estos se necesitan y este, y en tal mes, ah, mis alumnos también tienen que mostrar su trabajo, ah, este, una semana para vacaciones que luego nunca la tomamos, pero, este, sí, sí trato como de, de organizar y de tomar en cuenta todo, pero sobre todo eso, ¿sabes? El ser empática, no solamente con las personas que llegan a, con el público que frecuenta calidoscopio, sino también con mis mismos compañeros de trabajo, es decir, también los otros proyectos que están cercanos a mí, soy muy así, lo siento mío también, ¿sabes? Este, incluso siento mío, este, la galería de, ¿cómo se llama la galería de Noé? Bebesquín, de Noé Amor, que tiene un espacio nuevo, lo siento mío, siento mío a la galería del maestro Rodolfo Disney, siento mío, este, Candilejas y Casa Museo, con decir lo siento mío, es que me parece muy importante señalarlos, es decir, existen, hay espacios alternativos en mi ciudad, existen y están resistiendo, Casa Museo de Edgar Sol, un saludo a Edgar Sol, añísimos también, ¿no? Y está ahí en batalla y hace las actividades y es eso, ¿no? Empatizar con todas las formas y el camino me ha llevado a esto también a empatizar conmigo misma, ¿no? Empatizar con mis prioridades, que a veces uno las va dejando como lado y dices, no, pues tengo que trabajar porque tengo que comer y entonces te olvidas de la luz creadora, ¿no? Pero, pues, sí, eso. Qué genial, este, todo eso, ¿no? En realidad el compromiso que se cuenta, también de la parte creadora que tienes, el compromiso con los artistas, con el resto del arte y en general, y contigo como creadora y contigo como persona, ¿no? Como mamá y etcétera, ¿no? Está bien padre. Pasemos a las preguntas finales, Luz. ¿Cuál es tu color favorito? El negro y el café. Pero el negro es negro, sí. Ok. ¿Tu animal favorito? El perro, por ejemplo. Ok. Esos son los perritos. ¿Tu música preferida? El rock, el rock, todas sus variantes y ansiedades que tiene el rock. Perfectísimo. Esta es una pequeña dinámica que estamos utilizando por segunda vez. La primera vez la utilizamos con Omar Saucedo. Cuando tú te dedicas a crear, Luz, dentro de estos tres elementos puedes agregar más también, si los consideras. ¿Cómo los vas ponderando? ¿Cómo los vas jerarquizando? Si los tuviéramos que ordenar, serían, por ejemplo, el tema, estilo y la técnica. Los elementos que yo te comparto. Tú, si tienes más, los comentas, ¿no? Pero ¿cómo los ordenas a la hora de crear? El tema, la técnica y la verdad es que el estilo no me importa. Pero bueno, creo que el estilo te lo da la técnica. Pero sí sería primero el tema y la técnica. Ok. Perfectísimo. Qué genial. Ahora, este espacio es un poquito libre. Es para que tú compartas algo más que quizá posiblemente no nos faltó preguntarte a ti o quisiste compartir y no te dimos la pauta. Entonces, este puede ser el momento. Puede ser una recomendación súper intensa o puede ser algo súper banal. Tú lo decides. Este, tienen que ver la serie de Andor, de Star Wars, donde sale Diego Luna, ¿sabes? Es muy buena. Para la gente que odia Star Wars, no la ha visto. No, no, de verdad. Vean Andor, van a llorar como así. Muy bueno. En fin. Andor y Mandalorian es muy bueno también. Y algo que quisiera decir es que no nos olvidemos que como creadores y creadoras tenemos un compromiso con el mundo, con la galaxia en general. Bueno, yo le digo galaxia. Con nuestro alrededor, ¿no? Con nuestra comunidad. Es importante que nosotros como creadores toquemos temas que sean incómodos. Ya sea, este, el feminismo para muchas personas es incómodo. Este, el hablar del medio ambiente es incómodo para muchas autoridades. Y también el señalar algunas debilidades de este sistema, pues es importante hacerlo. No lo olvidemos porque a veces los artistas, me incluyo, ¿no? Caemos en el complacer, en complacer a los demás, ¿no? Este, voy a hacer puras cosas bien bonitas para que me dejen vender o exponer en algún lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es importante, este, que nuestra obra trascienda a niveles, este, de conciencia. Lo menciono porque, o sea, está pasando muchas cosas, no solamente en Tuxla, en el estado en general. Y, este, y tenemos que voltear a verlas. Tenemos como creadores y creadoras la responsabilidad de hablar de ellos. Ándale, perfectísimo. Qué, 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 qué genial. Qué manera de, de aprovechar el momento y el espacio. Y llora la luz. No, se, no, se escuchó muy, muy genial todo y muy, muy, este, animador y espero que todos se animen. Este, ahora, este, Luz, antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo lo que realizas? Eh, señorita cafetera, así, es rita.cafetera, en Instagram y en la página de, de Face y, pues, está la, la otra que es Luz Martínez que ella sube con un poquito de su diario vivir y lo que implica vivir en una ciudad como Tuxla y, este, y ser mamá y ser creadora y, este, y ser feminista y, y eso, ¿no? Y ser fan de Star Wars también. Ok, perfectísimo. Este, nada, pues, ¿qué me queda decir? Ay, no, perdón. Calendoscopio, sí, vialo. Que se me olvide. Sí, ¿verdad? Ah, algo, ya algo decía yo también. Yo. A ver, adelante. Verdad, este, sigan, por favor, a Calendoscopio Galería Taller y no se olviden que, eh, ahí también a veces compartimos, este, las, la cartelera de otros espacios, es bien importante nombrarlos y saber que existen y, bueno, también no hay que dejar morir a los espacios oficiales destinados para la cultura, cualquiera que sea, cualquier casa de cultura es importante porque hay que recordar que ellos también hacen lo que pueden con lo que les da, con el recurso que les da y pues eso. Ahora sí, perfectísimo, eh, eh, nada, Luz, muchísimas gracias por, por compartir todo este tiempo, todo, todo esto que contaste, en realidad para mí es demasiado nutritivo, es demasiado, este, no sé, es como que te abre un poquito más los ojos, ¿no? Te muestra un poquito más, este, las cosas, ¿no? y en todos los sentidos, ¿no? Yo aprendo con las personas que hablo y siempre digo que soy el primero que disfruta los episodios, los escucho tres veces, primero ahorita que estamos grabando, luego que lo tengo que editar y después cuando se estrena, pues tengo que ver que se estrene correctamente, ¿no? Entonces, disfruto siempre que los estoy escuchando y siempre descubro algo más, porque siempre a pesar de que los estoy escuchando, pues estoy poniendo atención aquí que se grabe bien, entonces, este, alguna que otra cosita se despista uno, ¿no? Entonces, cuando lo vuelves a escuchar encuentras nuevas cosas. Y nada, muchísimas gracias Luz, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio, este, compártanlo, evidentemente, denle, este, like, comenten lo que les gustó, lo que no les gustó también, es, es, este, necesario, este, compartir todos los tipos de comentarios sin necesidad de ofendernos en realidad y de ofender a las personas. Entonces, este, tratemos de, de diversificar las ideas, este, de una manera responsable, este, respetuosa y nada, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. ¡Adiós!